Que es sensual, me puedo esperar, a querer, a mi simple ser Tengo sensación y me tengo emoción, me quiero acercar, la quiero abrazar y la beso Si eres sexy Oye El día pasa, se alegra el día, cuando sale el otro es pura negrina Pero no lo quiere por algún motivo Porque es más feo, quiero un miento rico Te digo y repito que soy solo tuyo, pero por delante siempre tu ¡Ahora de la hora cero! No mi amor, no lo necesito Acá la primera fotografía de la noche, donde podemos observar Lánzala A una gordita, a una mardita gorda echada en una cama O a la mujer más fujinuda del mundo, pero no es bella Carolina tomando una siesta ¡Ay mi amor! Ven en medio, tirame la segunda imagen Acá Podemos observar el fantasma de una mujer rubia Una foto antigua de un espectro fantasma Claro Ay no mi amor, es Charitín, desvelando de su rutina la belleza, bañada en fórmula ¡Mirada con esa santa! Eso no lo permito yo Te noto un poco saludable en la foto Tercera imagen y esto es una greca hecha con una media vieja Claro ¿Hay más buenos que son esos cafés? Un café recién colado en un bata y no es Aridio Castillo colando su cafecito ¡Ay Aridio, qué rico! Invítanos un día papá, maldita Vamos a ver la próxima imagen que yo puedo observar allí a una gorda, orgullosa y feliz ¡Ay Dios mío! No es una mujer más obesa del mundo Quizás Jamás Stephanie Pastule, que ya tiene cuatro meses de embarazo ¡Bravo! ¡Bendiciones mi amor! ¡Bendiciones mi amor! Pero por delante siempre tu orgullo